¿Qué es el dictador Irakí? La decisión sería muy conveniente y saludable que abandonase definitivamente el poder que hasta ahora ha detentado. Y han comprendido que las resoluciones que esta Cámara, en su inmensa mayoría, aprobó el 18 de enero para definir el papel de España fueron sustancialmente correctas. Pero no por eso, señor Presidente, dejan de preocuparme ciertas actitudes detectadas en nuestra sociedad, que rehúyen la definición o que se niegan al compromiso individual o colectivo con la nación española. Tengo que decir que desde nuestro punto de vista, en buena parte, eso ha sido también consecuencia de silencios y de omisiones. Pero yo creo que España necesita un compromiso continuado de toda la nación frente a los problemas y los retos que nos presenta el futuro inmediato. Y por eso creo conveniente, y yo lo hago aquí y ahora, en nombre de mi grupo, hacer de nuevo una reafirmación pública de compromiso con España. Reafirmación de presente y de futuro. Muchas gracias.